Muy buenas compañeros de mi canal, con los Teris Mael, os traigo un nuevo vídeo. Bueno compañeros, pues nada, estamos un día más con los pajarillos, bueno. El otro día les puse papel, pero ya les he puesto la arena, eh, el Sanibir. Les he puesto la arena a todos, ¿vale? Y luego, pues, mirad. Ya he quitado todos los pajaros de aquí, y solo se me queda el módulo este, ¿vale? Y luego el módulo este. Y luego tenemos este. Y luego tenemos este aquí, ¿vale? Que aquí ya estos son los haspens que quedan. De aquí tengo ya tres parejas reservadas, ¿vale? Que las tengo que mandar a Castellón. Luego esto es lo de mi amigo Ricardo, que los tengo que mandar a Sevilla. Los pajarazos. Que me encantan. El consor, este consor. Eso es muy bueno. Los cabecitas. Aquí tengo que sacar otra pareja, de negro-blanco, ¿vale? Y luego tengo aquí los negros-amarillos-mosaicos. Esto por aquí tengo una parejita de... De Gilberto Parva. Tengo los mixtos de Lugano. Y tengo un mixto de Pardillo. Luego aquí tengo la joya de la corona. El carrerito mayor rutino. Luego aquí pues tengo reproductores. De los Roster. Aquí están los negros-blancos. ¿Vale? Que todavía quedan estos por ceder. Ahí están mis reproductores también. Y luego aquí, por aquí abajo, pues tengo más reproductores. ¿Vale? Tengo un Verderol. Tengo un Lugano. El que ha pisado. Luego tengo alguna canaria pía. Y nada. Y luego aquí... Pues tengo estos que son para mi amigo José Luis. De aquí de Pamplona. Y luego de Gloster. Para ceder solo me quedan estos tres. ¿Vale? Para hacer esto también. Estas tres. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí tenemos los bebitos. Más que veros mayor. 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 Bueno. Bueno, nada, compañeros. Ya he cedido bastantes pájaros. Esta mañana, día 5, he enviado a Sevilla. Y he mandado otra vez a Castellón. Y he mandado a Sevilla otra vez. Y ya la semana que viene. Pues también. Tendré que hacer envíos otra vez a Castellón. Otra vez a Sevilla. Y... Y alguno más. ¿Vale? Si queréis adquirir algún ejemplar de Haspes. ¿Vale? O algún de esos consors. Que están para ceder. Me podéis decir, ¿eh? También los subo al Facebook. Me podéis seguir por Facebook. Ahí donde subo... Los videos de lo que tengo para ceder. ¿Vale? Y ya... Vamos a ir... Eligiendo... Lo que queremos para la cría. Vamos a ir... Y nada. Y esta... Esta tarde y noche... Eso de las 7. Otra vez. Un día más. Voy a quitar los bebederos. ¿Vale? Que se ensucian. Y los voy a meter a... Toda la noche... Con lejía. ¿Vale? Yo uso detergente lejía. O lejía de detergente. Mejor dicho. ¿Vale? Uso la del Mercadona. Y... Es mejor... Que la lejía... Pura, ¿eh? Porque la lejía pura... Como en otros videos he explicado... Se come... Como el plástico. Se pone todo un blanquecino... Luego para quitar... Y es que frotar... Bueno, no sé. Qué chura. No me gusta. Con la lejía detergente... Es coger y aclarar. Y quedan perfectos, ¿eh? Pues nada, compañeros. Si tenéis cualquier cosa... Cualquier duda... Me comentáis... Y ya sabéis que yo... Me pongo en contacto... Rápido, ¿vale? Aquí está el utilito. A ver... Os voy a enseñar. A ver... Ahí estamos. Ahora que me tiene... Vamos. De momento... Ahí está. Está bien. De momento, ¿vale? Ya sabéis que estos pájaros... Pues son muy complicados. Complicados, delicados... Y... Y encima... Pues muy caros. Pero bueno... Es lo que hay. Bueno, pues nada, compañeros. Si os ha gustado el vídeo... Me dejáis muchos likes. Suscribíos a mi canal. Y hasta siempre.